Gracias. 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 Aprovecho también para saludar a don Alberto, ex-presidente municipal de Iquilpa, y a don Efren, doctor de los dos expresidentes municipales de Iquilpa. Saludos también a mi amigo, pues, mi simpleza. Gracias. Gracias, hombre. Tú también estás en la sala de la raquilla, ¿no? Soñado el señor director del Banco de la Cienta. Señor director del Instituto de los Jóvenes. ��. Él ha hecho llegar a noviembre a los muchachos a organizarnos, biente, para hacer cosas, proyectos, demás funciones de aquí en la ciudad de Iquilpa. Tú nos tratas de aquí, en todas esas cosas? Dale un pulmón. un cifo, de suerte que ya sea para tenerlo, luego, entonces, todas las obras esas valen más o menos 10 millones de pesos, la barda, la techuga, el latador, les doy la cifra porque si hay, hay, les queda algo en un espacio de recurso, pero hay que empezar pronto, sobre todo, me decían el latador que es urgente para, bueno, los movimientos, una vez que se ha terminado las obras, el tema de la sala de cómputo, vemos más, nosotros vamos a saber cómo hacemos, este, sinergia ahí contigo y con el municipio de Jiquilpan, ya muy calladito, va, que el municipio de Jiquilpan ponga las mesitas y a ver, lo último va a poner las computadoras. Apoyemos la tecnología, miren, yo creo que si nos aplicamos a generarles mejores condiciones y más espacios para que nuestros jóvenes se sientan que no se va a cambiar, Michoacán de los estados con mayor rezago en cobertura de educación superior, con todo el esfuerzo que hemos hecho con la universidad virtual, con la Michoacán, incluso con instituciones privadas, entre otros sistemas tecnológicos, las universidades politéricas, las universidades tecnológicas, logramos crecer tres puntos en cobertura de educación superior, pero no no, no andamos bien, estábamos a fines del 2015 en 20.6 de cobertura, eso significa que de cada 10 jóvenes que terminan el bachillerato, solo dos van a encontrar un espacio para estudiar en una institución de educación superior pública, lo que implica que el resto, el 80%, o se va a quedar sin estudiar, o buscará un espacio en una institución privada y no siempre hay el recurso para pagar una colegia pública. Por eso necesitamos ampliar nuestra capacidad de recibir más jóvenes en educación superior. El reto es muy grande, pero yo creo que lo vamos a poder lograr si aprovechamos más los espacios. Por ejemplo, decía igual el señor rector de la Michoacán ayer, que se dio unas obras ahí en el campus, hay que ampliar, diversificarnos, hay que construir el campus de Zamora, le vendría bien a la región Jiquilpan-Sagüayo ampliar otras carreras que en conjunto con la Universidad de la Ciencia, Técnica, el Tecnológico Superior de Jiquilpan y otras instituciones, les ofrezcamos mayores oportunidades a nuestros jóvenes. Yo siento, veo, cuando veo que muchos jóvenes, sobre todo de Zamora, se van a estudiar a Guadalajara y muchos ya no regresan, se quedan allá por la propia dinámica. Entonces, deberíamos de tener ofertas de estudio en esta región que tiene un enorme potencial y que ayudaría mucho a darle mayor identidad a la región y que no nos sintamos más vinculados a Jalisco que a Michoacán. Y la educación es un factor que une, que da identidad. Entonces, vamos a seguir trabajando con mis amigos los presidentes municipales, a seguir platicando con mi rector para que podamos tener mayor capacidad de atención a los jóvenes. Como saben, estamos en un proceso de diálogo y construcción de acuerdo con el gobierno federal para construir un nuevo acuerdo en donde resolvamos de manera definitiva el problema que venimos arrastrando desde hace casi tres décadas con el problema de los servicios educativos. En 1992 se firmó un convenio denominado Acuerdo para la Modernización de la Educación 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 Pública y pasaron muchas cosas. En el año de 1992, cuando se firmó el acuerdo, ponía el gobierno federal 90% y el gobierno estatal 10%. Para el año 2000, ya el gobierno federal solo ponía el 80% y el gobierno estatal el 20%. Y así se fue disparando sin contención ni sin planeación el problema del crecimiento del crecimiento de la necesidad de recursos de carácter estatal sin tener la fuente financiera. Entonces, el contrato, sobre todo personal de educación básica, creció de manera exponencial la nómina a llegar a 36 mil plazas sin tener el sustento financiero. Y a lo largo de los años ha sido una losa cargando porque no ha tenido el gobierno del Estado los recursos disponibles o la fuente para pagar por oportunidades. Y entonces se generaron por lo menos tres grandes problemas. Por un lado, este desgaste permanente de la relación maestros-gobierno estatal, manejando la narrativa, el discurso de que el gobierno está en contra de los maestros y las maestras, cosa que es absolutamente incierto. Pero también los propios maestros se han sentido degradados, se han sentido discriminados porque hay un sector de maestros que sí cobra completo y a tiempo y otro sector que no cobra ni completo ni a tiempo. ¿A qué le pega eso? ¿Qué genera como consecuencia? Pues el daño a la educación de nuestras niñas y niños. Y aquí lo más importante de todo es la educación de las niñas y los niños y es la educación de nuestros jóvenes. Ese es lo más importante. Bueno, así han pasado muchos años. Por lo menos los últimos dos periodos, tres periodos previos al que a mí me toca, todos tuvieron que recubrir a deudamientos para poder cubrir o cerrar las administraciones, más o menos. Cuando yo llegué al gobierno, recibí una deuda con bancos y con proveedores de 36 mil millones de pesos. 22 mil millones de deuda con bancos y 14 mil de deuda con proveedores. ¿Qué significa? Que a partir del 2002 el gobierno se empezó a endeudar porque no alcanzaba el dinero para pagar. Ese periodo, solo ese periodo contrajo 9 mil millones de deudas. El siguiente fueron cerca de 7 mil y el siguiente cerca de 6 mil. Que en suma te dan esos veintitantos mil millones de pesos contratados en condiciones muy leoninas. De garantías, de intereses, de plazos de pago. Recuerda el terrible proyecto. Bursatilizaron 3 mil millones del impuesto sobre la nómina. Se bursatilizaron 3 mil millones. ¿Qué significa esto? Que adelantaron los bancos esos 3 mil millones y lo iban a ir cobrando del 2% de la nómina. Para el cierre del 2018 yo había pagado ya 2 mil 500 millones de pesos y la deuda de 3 mil pasó a 4 mil 600. Terrible, señoras y señores. Todo eso ya lo arreglamos, afortunadamente. Pero lo que no hemos podido resolver, entonces eso nos llevó ya a estabilizar las finanzas, se renegociaron las deudas, se reestructuraron, ahora con la nueva ley se visitan y todo cambió. Pero lo que no se resuelve es el déficit. Que para educación básica es literal 6 mil millones de pesos. Entonces yo pudo hacer malabares, recortar valarios, recortar gastos, tal, 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 tal. Y puedes con gestión adicional cerrar el año. Pero en enero empieza otra vez la cuenta regresiva y por ahí en julio, agosto, septiembre, ya no tienes dinero para pagar otra vez la nómina y empiezan los problemas. Entonces ahora estamos a punto de resolverlo. Esa es la buena noticia. Lo vamos a resolver ya, de una vez y para siempre. Y antes de que se acabe el año, estaremos firmando el nuevo acuerdo para la educación básica de Michoacán. A eso se comprometió el señor presidente de la República y siento paulatino el proceso, pero ya no vamos a arrancar. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque eso nos ha limitado severamente para invertir en otras cosas. Para poder invertir en las carreteras, al agua potable, a la vivienda y a mejorar otras cosas. Como aquí mismo se ha planteado que pudiésemos ayudarle a nuestros planteles educativos a crecer y ayudarle a la universidad a que crezcan y que tengan mayor capacidad de aceptar alumnos. Les cuento toda esta historia porque si esto lo resolvamos este año, es histórico. 30 años de sufrimientos, de dificultades, tendría por fin la luz al final del turismo. Estaríamos cerrando esta etapa y Michoacán puede empezar a crecer porque entonces vamos a poder invertir en otras cosas que tanto nos demanda la ciudadanía. Pero en medio de esas dificultades no nos paramos y hemos hecho estirar los recursos, hemos hecho que alcancen los recursos. Por eso hemos reconstruido y hemos dejado totalmente dignos casi 3 mil planteles educativos en estos últimos cuatro años y les seguimos invirtiendo porque, insisto, es el legado más importante. Uno puede ser que no le deje herencias materiales a sus hijos. Ya si hay algo que está bien, pues, tampoco. Nueva vez nomás han pleitos entre los hijos, al final los nietos. Pero si les dejas una buena educación, están del otro lado. Y a eso hay que apostarle, a dejarles una buena educación a los niños y a los jóvenes que puedan enfrentar los retos del presente y del futuro en mejores condiciones. Digo, es un mundo muy cambiante, interconectado. La revolución tecnológica es, a veces no lo alcanzamos a concebir hasta donde va ya. Es tanto el adelanto y el desarrollo que de repente ya nos estamos convirtiendo en rehenes de la tecnología. ¿Cómo le vamos a entender a eso? Pues a través de la educación y preparándonos para enfrentar estos nuevos desafíos. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad siento mucho haber llegado un poco tarde, pero ya me quedó un consuelo. Llegó más tarde Enrique que yo, tú ya te has llegado. No sabes el pinche aliviano que me diste. Tengo suerte. Es cierto, el gusto de estar en el tecnológico y más, que estemos aquí para entregarles obras que se dan, son y serán de mucha utilidad para la comunidad estudiantil, la comunidad académica, los trabajadores del Tecnológico Superior de Iquilpac y que sean por el día de la educación y de Pichoca. Muchas gracias y muchas felicidades. Déjale ahí en la cámara. Ahí te la pasas a él. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Medios de comunicación, señores y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Enseguida tenemos el uso de la palabra al doctor Octavio Ramírez Rojas, director del Tecnológico de Iquipa hoy la recibe con los brazos abiertos le agradezco mucho que haya hecho espacio en su agenda para visitarnos venga la celda contamos también con la presencia del secretario venido también en en representación del presidente municipal de Iquipa con la presencia del ingeniero Silvano Aurelés Florejo gobernador institucional del estado de Venezuela con la presencia del ingeniero Silvano Aurelés Florejo 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 les ofrezco disculpas gracias por su paciencia gracias por esperarnos gracias